¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este episodio... episodio... a este momento en el cual vamos a reaccionar al capítulo de Pokémon Journeys, Pokémon Viajes y pues bueno, vamos a darle porque llevo todo el día queriendo verlo y hasta apenas por ahí entonces pues bueno, vamos a darle, esperemos que todo pase correcto vamos a darle, va yo creo que de fondo voy a poner una música para que no me dé el copyright espero que no valga el gorro el copyright, porque esto va a ir para YouTube, mi canal olvidadísimo de YouTube bueno, es que un Gigamats con movimiento Z, pues sí está, está brutal, está brutal pobre Pikachu, ahí se quedó con su cara de ¿qué? Eternatus se ha liberado ¿qué? ¿Vórtice de caos? bueno, se ve una interrupción al... a la final ¿qué estará haciendo? ¿qué pensará hacer Eternatus? en esta parte, wow que buenos frames bueno, le adelantamos al opening porque pues ok, porque la música sí le da un buen problema compañeros ufff compañeros final 4 episodio 4 es la final, vamos, 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 vamos ok, eso lo vimos en el anto, despeja el cielo el Pikachu sale volando o sea, no sé si recarga las bandas me imagino que sí ok, está Eternatus protegido a Galar y dice, me piro vampiro es que esto siempre lo ponen en los juegos de Pokémon ok bueno Ash nuestras esperanzas están en ti para proteger al mundo del abaste no, esto se ve muy final bros la verdad y el amor solo bromeo bueno es que me sonó muy triste bueno, muy raro como digo nos ha dado un regalo a los dos ah, por lo menos Eternatus ay, no el Cinder sigue entero la música de Dynamax es buenísima mendigo conejo Eternatus despeja la 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 tormenta y estos la vuelven a activar bueno estandante precedentes dos gigamaxeas en un solo partido dos van tres, ¿no? aquí es el de Charizard es el del Gengar y sería este son tres bueno ah esa cara de Pikachu es de Pikachu gordo Pikachu gordo ahí llega Matizar me encanta el Pikachu Pikachu gordo Pikachu gordo con problemas de obesidad el Pikachu haciendo representación de toda la comunidad otaku de como nos ven gordos panzones y el deseo de todo otaku es ver a ver todos vernos como cinderéis uff ok va a ser la bola esa llega tronada ok chuuu je suena como un chuuu ok que rápido es este desgraciado o sea como se voltea tan fácil ¿no? llega a esfera egnia y llega tronada fuah se fue el dynamax ¿tan rápido? ¿un turno? yo creo que no me les recargo para un turno Pikachu entero uff este si recibió daño monta tu libero monta tu libero mendigo cinderéis pedorro por haberle hecho al Dracovish adiós a dormir el conejito se fue a mimir uno uno vamos 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 chuuu Pikachu ojalá hubiera sido como en el doblaje de la tienda como le dijo Infernoite es su padre y les damos jajaja ay 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 vamos 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 que si se puede batalla final ah por eso compañeros el capítulo se llamó según es fútbol no es béisbol la final del torneo de maestros están con su último programa cada quien Pikachu está tocado ya entre comillas bueno si ya recibió daño con el por el Charizard y por el Cinderace este último golpe uff el frame del Charizard me recordó mucho a la a los juegos hey Misty oh un rock serena me hizo a su Eevee un glaceon bueno poder pasado vamos que buen golpe que buen golpe haciendo fidelidad a los juegos de que el ataque rápido pega si o si uy pobre Pikachu contusiones le van a causar que es eso uy tajo aéreo cuidado con el crítico ay Pikachu te debiste haber movido por lo menos uno dos nada más dos llamarada me encanta como lo dicen en japonés daimonji electrotela no me ha gustado el ataque de electrotela pero bueno vamos Pikachu creo que nada más ha acertado un ataque wow llevas dos daimonji hijo y deberían de ser tres por el gigamax esos pps le faltan dos todos sorprendidos vamos con el con la férrea ok recibelo con el pecho hijo santo dios Charizard es muy fuerte pulso dragón no ese ataque directo ay triste pikachu bueno no recibió todo el daño santo dios apenas empezamos ok sacando toda la electricidad que tiene guardado ese pikachu batalla batalla de increíble pelea pokemon está viendo wow está viendo que él está inspirado wow que acercamiento esos acercamientos esos acercamientos si dejan volando todos que rayos con este pikachu aumentó 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 su kige de golpe santo dios no puede ser hasta el Charizard aumentó porque nada más hacía como cuatro piedritas y ahora sí tajo aéreo uff así debías de correr hace rato no andarlos recibiendo wow 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 aerotail santo dios si si es increíble yo si los hubiera viendo así como ellos haría como ahorita ok bueno se tardó en decirlo levántate pikachu no se le quedó atorada la cola ouch es que ya estaba tocado el pikachu triste leonel me cae gordo con sus caras de ay no si recibió mucho daño pikachu ay su respiración del pikachu ay pikachu vamos 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 todos te están viendo si si todos estamos igual no 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 te caigas no te caigas no te caigas no te caigas no 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 perdido mendigo ojos no 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 vamos 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 no se acabó señores ah es cuando lo 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 conoció ay no vuelvo squirrel charizard charizard no 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 Te amo, Grenilla No, ya está hecho el galeo, está ahí Y el Equipo actual, ¿verdad? Vamos, Pikachu, levántate Ay, Pikachu Vamos Santo Dios, esa tormenta Está sonando el opening La gorra, la gorra Es que el Charizard se ve increíble también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mostaza! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Pikachu! ¡Qué Daimon G, eh! Cambiaron el rayo y el llamarada para hacer especiales a físicos ¡Vamos, Pikachu! ¡Pikachu! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, el Pikachu falló! ¡Ay, su cara de perdóname! El último toque me dejó electrificado ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos! ¿Cabezas son? ¿Toda la jetota? ¡Pikachu! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aguanta, Pikachu! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, hijo mío! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Pikachu! ¡Aguanta! 25 años Hijo Proceden del pueblo paleta El Pikachu Ay chiquito Agárralo Agárralo Porque ya no puede Con su vida Ay yo también Quiero abrazarlo Me recuerda Mi primera batalla Muy divertida Frustrante Ay el Mostaz hizo lo mismo Cuando perdió Su primera liga Solo seré un ratado Si yo también Quiero verte más No queremos Que esto parezca Un final para ti Queremos seguir Viéndote crecer Le da otro cabezazo Por si no te debilitaste Por completo Estoy feliz Te dojo Te dojo Te dojo ¡Felicidades! ¡El Torcual llorando! Todos. Tengo ganas de una batalla. ¿Quieres tener una batalla ahora? ¡Omedeto! ¡Ah, de nuestro Pikachu! ¡Bueno! Pero me siento que olvidamos algo. Querer capturarlo. Y se coronó como el Batallador Supremo. ¿Qué sigue? ¿El trofeo? Llamada entrante de Go. Así yo cuando escucho mi celular a las mañanas. ¡Suzuke! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué emocionante esto! ¡Ah! ¡No manches! ¡No! La parte de los... Del... Del Butterfree. Del... Pillo. De eso fue lo que... ¡Hijo de su madre! Eso fue lo que... Rompió el... 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 Rompió mi corazoncito. Dije... No, 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 no. Desde esa época veo Pokémon no lo he visto. Porque me he saltado varias temporadas. Pero... No, hombre. Nos vimos caer varias veces y... Levantarse y no. Vale toda la pena... Verlo ahorita bien. Bueno. Comenten en los comentarios que les haya parecido. Disfrutaron el capítulo igual que yo. Pues bueno. Espero que se hayan pasado muy bien. Y... Recuerden darle like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¡Sale! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ash!